No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía Y ya vamos por un año De solo pensar en perderte Las milésimas se hacen horas Contigo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falle la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen, las piernas no caminen Los ojos se nos cierran y la piel ya no se estiré Cuando lo único que pensé es lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Y el amor de mi vida Y yo quiero envejecer contigo A tu lado siempre ser tu abrigo Y que la luna sea testigo Nuestro amor siempre será infinito Todo mis planes cambiaron Desde que estoy a tu lado Mi corazón me roba No gusto ni ese sabio Piensa sentir millonario Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierran y la piel ya no se estiré Como lo único que pensé es lo que hicimos en mí Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida El amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Sin saber dónde vayas yo te persigo Cuando nos falla la memoria y solo que las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierran y la piel ya no se estiré Como lo único que pensé es lo que hicimos en mí Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida El amor de mi vida Y aunque nada de esto se me olvide todo menos que tú eres mía